El excarcelado Jorge Zapata dio a conocer que han tenido que emprender para poder subsistir debido a que no han podido encontrar empleo, todo por ser liberados políticos. Verdaderamente es muy difícil, o sea la gente puede tener la intención de ayudar pero el temor de que si le da empleo a un preso político pues pueden ser sancionados, cerrados su negocio, es verdaderamente difícil. Hoy en día el sustento que han encontrado la mayoría es en las ferias artesanales, en cosas así mínimas pues, pero de que sea un trabajo formal está muy difícil. Zapata espera que pronto la situación se solucione. En nombre de Dios y así sea, porque no es nada fácil estar en estas circunstancias, las personas que son el sustento de su hogar la están viendo muy difícil, hoy en día lo perdimos todos y en nombre de Dios y pues esto se llega a arreglar. Noticias 12, Darlene Tellez.